San Juan, capítulo 6 Cuando Jesús está en el texto, ya que llegan para el lago de Galilea, y es no y toca el lago de Tiberias. Miak, que toca tiene miak, y que quita que es kichis milagros, cuando que chichal te tiene, y es huete y toque. Y cuando Jesús teje y pantepe, y cuando un pa' motale, y cuando oscuro, y que tus discípulos, no es que la pascua, y que los hijos de Dios, cuando Jesús dice que es kichis milagros, que es kichis milagros. El que te hace, es que te cuerdas y no te enigran a la gente. Y de repente, el que te dice que es kichis milagros, el que Jesús te dice que es kichis milagros, el que Jesús te dice que es kichis milagros. Felipe, ¿qué es kichis milagros? Que si te tenía ocho meses, ni alguien que me haga, y yo te cuerdas y te cuerdas, y yo matic más maca con ajá y ni me gente igual andrés y allí que ni simón pedro y es no y discípulos jesús que esto diga 118 que pia 5 pan de cebada igual o me topo en línea al y allá que marca y gapo y santimia que me igual jesús que esto chiquilica noche mamota talica un poco no ya saca titín y guamota talis que es que en cinco mil estás taga y guam jesús quico y no me están cuáctame ya que más gracias dios que más más y discípulos me y galle james maquimás macaca canje e guatoya y con sanó kich y guan topo quimás macaca este que kinequique cuá y suica jesús que los discípulos me y noche chiquinechco canje hay que cuarque y gama mamá pez poligüen y te jame no chiquiquique y guanquita emis que dos chiqui guíme y tatascol que ya hay amocua de no cinco pan de cebada cuá la gente quita y jesús quichis milagro quito que quena en el profeta y en maté y galla gubicetti y pan y nintan lee como jesús químate y a kinequiaz maquite que huiga can y amacuita alicante rey quizá ompa y guan ya que jesco tepe y a kinequia maono y celte